Bienvenido a la clase número 6 de Metodología de Investigación. Hoy vamos a analizar cómo realizar una discusión teórica. La discusión teórica se trata de un trabajo de revisión y análisis bibliográfico de un problema relevante en el campo disciplinar específico. Tiene que realizar el estudio sobre el estado del arte del problema estudiado. Además, consiste en una síntesis integrada del pensamiento de muchos autores o investigadores acerca del tema puntual. Debe recopilar la información relevante sobre el tema, teniendo en cuenta, dar cuenta de los avances y tendencias actuales y más candentes acerca del tema elegido. Los criterios para la elaboración de una discusión teórica son, En primer lugar, la relevancia social del problema puesto a discusión. Luego, debe determinar diversidad y pertinencia de las fuentes bibliográficas consultadas. Debe dar cuenta de un análisis crítico. Además, desarrollar el tema en función de parámetros de cohesión y coherencia. Ajustarlo al estilo académico y afirmar con respaldo bibliográfico sus dichos. La discusión teórica puede asumir la naturaleza de un enfoque histórico o de un debate entre autores o corrientes del pensamiento. El enfoque histórico permite delimitar el contexto, lugar, periodo, histórico, analizar. Debe definir, en relación a ese periodo, las variables y las categorías que va a analizar, fundamentarlas teóricamente y analizar las rupturas siempre dentro del periodo analizado. Es una dimensión cronológica, es decir, que analiza un fenómeno a través del tiempo. El debate entre autores o corrientes del pensamiento le permite abordar diferentes autores o corrientes representativas sobre la problemática. Precisar los supuestos teóricos de cada uno en relación al objeto de estudio y señalar las rupturas entre cada una de las propuestas estableciendo un diálogo entre ellas. Es una dimensión transversal que le permite abordar múltiples aspectos del fenómeno en un momento determinado. Elementos de la revisión bibliográfica. En primer lugar, tiene que determinar los aspectos a abordar. Para ello le sugerimos que realice un índice provisorio, que será su guía inicial para ordenar la información que va relevando. En segundo lugar, reunir la información. Realice una búsqueda bibliográfica, haga un fichaje, resuma a los autores, todo conforme a la normativa de cita SAP. En tercer lugar, analice, desde el punto de vista de la evolución de las variables o desde la multiplicidad de enfoques. Finalmente, concluya, realizando una síntesis final. Tenga en cuenta cuáles son los autores que se complementan y cuáles difieren acerca de un mismo asunto. Para procesar la información, usted podrá acudir a la paráfrasis, que es tomar citas de autor y releerlas, reelaborarlas desde su punto de vista, siempre haciendo referencia al autor de las mismas. Por otro lado, puede trabajar sobre citas textuales, es decir, introducir en su texto las frases, los párrafos, tal cual el autor los ha mencionado. Por otro lado, realice un resumen acerca de estas diferentes ideas. ¿Para qué sirven las citas? ¿Se cita para interpretar lo que ha dicho un autor? ¿Se cita para apoyar una idea personal? ¿O se cita también para debatir diferentes posturas? Ojo, tenga cuidado de no plagiar. El plagio se refiere a presentar como propia la información de otros autores. Veamos la estructura de una discusión teórica. En primer lugar, inicie con una introducción. La introducción tiene la función de ubicar al lector en lo que está por leer. Fíjese de plantear aquí el tema, precisar el problema, enunciar sus objetivos, indicar la fuente justificando su elección y explicar la estructura que va a contener el trabajo futuro. Como recomendaciones, le podemos decir que el párrafo es un conjunto de oraciones para completar el desarrollo de una idea. No haga un punto aparte, sino ha terminado de desarrollarla. Narre en presente y en primera persona del plural, es decir, en nosotros. Inicie el texto con una idea general del tema y cierre con los aportes a su carrera y al campo disciplinal. Luego, el cuerpo del trabajo o el desarrollo tiene la función de sostener una idea a partir del análisis de un conjunto de texto. Organícelo por capítulos, secciones o apartados según los diferentes aspectos del tema. Realice un esquema de contenidos yendo de lo general a lo particular. Estructure en capítulos o secciones, los cuales serán nivel 1 según norma APA. Y luego, los conceptos que formarán el contenido, orgánicelos en títulos de nivel 2. Si la extensión de su trabajo lo requiere, utilice título nivel 3. Seleccione la bibliografía que utilizará para cada uno de los capítulos. Tenga en cuenta narrar en un discurso académico científico. Fíjese cuál es el registro escrito, la densidad conceptual y la objetividad. Vuelva a la clase número 2, donde trabajamos las secuencias narrativas. Y tenga en cuenta exponer, argumentar y utilizar marcadores y conectores. Exponer significa desarrollar las ideas de autores consultados sin asumir una postura personal. La argumentación tiene que ver con la defensa de una postura basándose en razones extraídas del análisis releído. Utilice también secuencias narrativas, que comunican hechos que transcurren en el tiempo con un desarrollo cronológico, explicitando los cambios desde el inicio hasta el fin. Esto le servirá para el enfoque histórico. Además, utilice también las secuencias descriptivas, descomponiendo analíticamente los elementos que componen su objeto de estudio, dando cuenta de un punto de vista y un contexto determinado. Comience la escritura señalando qué dicen los autores sobre el problema que discuten. Compare, indicando semejanzas y diferencias. Una con la redacción, aquellos que tienen abordajes semejantes, y establezca un contraste con los que piensan diferentes. Valore el aporte de cada texto citándolo convenientemente. Argumente, mediante un hilo conductor dentro de un diálogo entre autores estableciendo relaciones. Una reseña es mejor cuando tiene la mayor cantidad de conceptos e ideas hiladas y la mayor cantidad de autores citados en el mínimo espacio disponible. Tenga en cuenta que se valora la síntesis. Tome como ejemplo las siguientes frases conectores. González sostiene que... Sánchez concuerda con González en... González propone otra manera de... Tal idea es destacada por González, a diferencia que Sánchez dice tal o cual cosa. Tenga en cuenta las preguntas que los autores se hacen. Tenga en cuenta también desarrollar esta línea de tiempo y apoyar en teorías lo que los autores dicen. Tenga también en cuenta, para enlazar ideas, agrupar aquellos autores que piensan de manera similar y citar en un mismo párrafo aquellos autores que son objeto de la reseña que está escribiendo. Una vez que ha terminado con el desarrollo de sus capítulos, secciones o apartados, debe acudir a las conclusiones, cuya función es permitir una apreciación global de los resultados del trabajo. Permítase aquí dar su punto de vista. Las conclusiones es una sección en donde el autor sintetiza a modo de cierre los resultados obtenidos en relación a la problemática planteada. Para tener en cuenta, las ideas nuevas solo pueden ser producto de síntesis del desarrollo anterior. No se presentan elementos de juicio que no hubieran sido expresados anteriormente. No se citan autores en las conclusiones, sino que se alude al desarrollo realizado en el marco teórico. Y como le dije anteriormente, aparece su posición personal. Finalmente, cierre con las referencias bibliográficas, que tienen como función avalar el trabajo con las fuentes pertinentes del campo disciplinar. Haga una lista de la bibliografía consultada, ordenada alfabéticamente por apellido de autor, según normas SAP y jerarquía de fuente. Tenga en cuenta que las fuentes seleccionadas deben ser confiables y estar chequeadas. Para ello, recurra a los buscadores ofrecidos en el escritorio digital de la clase número 1. Aquí puede apreciar un modelo de presentación de la bibliografía. Jerarquizar por fuentes significa tomar aquellas que son más relevantes hasta aquellas que tienen disponibilidad web. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase y nos veremos en la próxima.